Pero ese no es el principal conflicto, el principal conflicto es la injusticia que produce el neoliberalismo en su política. Produce una gran desigualdad y a partir de la desigualdad aparecen las violencias. Pero justamente lo que dicen los neoliberales es que el problema es de seguridad. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema de seguridad? Bueno, con muchos policías. Un problema de desigualdad ya es más difícil. De manera que yo creo que el problema del argentino es un problema económico de distribución, de miseria, de desigualdad y justicia. Lo cual, entre otras muchísimas consecuencias, por ejemplo, que la gente no se alimenta bien y no atiende bien su salud, que también está la inseguridad y la gente no está bien. Es muy difícil que la inseguridad, en la forma que asume la Argentina, cunda de un modo tan feroz, en una sociedad sana como por ejemplo esta. O sea, nosotros recorremos mayor, que no es que sea el paraíso, no es que sea el paraíso. Pero hay poca miseria o ninguna. El dolor sigue, el dolor está en todas partes. El dolor del lisiado que pide limón, del hombre solo, que es un indigente. Ese dolor individual existe en todas partes y es inevitable. Pero, pero aquí la gente está bien. Está bien, no, no, no está. Tiene esperanza, tiene esperanza, un grado razonable de esperanza. Ese grado razonable de esperanza tiene otra seguridad. Pero no es la seguridad que no te van a robar o que no te van a poner una bomba de un tipo. Sino, la seguridad es que sabe que, a pesar de que aún en España está bajo el mismo sistema que todo el mundo, ¿no? El neoliberalismo está en todas partes. Pero, ¿cuál es la diferencia? Este es un país que ya está más hecho. Y aparte, una cosa es cuando las grandes empresas y los grandes bancos son de tu país. ¿Cuándo los bancos no son de tu país? Y llevan sus ganancias a otros. Algo no funciona también. Pues yo quizás sería neoliberal si fuera Alemán. Si fuera español no estoy seguro. Y si fuera argentino seguro que no.